Yeah, 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 yeah La voz favorita, baby, yeah Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? No quisiera molestarte Pero tuve que llamarte Sé que quizás no lo esperabas Pero tengo que confesarte Que me muero por besarte Me tienes loco y no lo puedo negar Y cuando me miras no sé cómo reaccionar Cambiaste todo, no puedo ni pensar Me tuve que desahogar No vayas a cambiar Me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones En esto yo me quedé Y me enamoré Si me enamoré Esa mujer que ven ahí Y no pude visitarlo Yare Francesca Torral Macaya Sorral Macaya La mujer más hermosa de este mundo Me enamoré Amando sus besos Esa mujer que ven ahí Me enamoré Sé que te cuesta confiar Culpa es tu pasado No quieres volver a empezar Por todo lo que has llorado Pensando que todos son igual No quieres perder tu tiempo No sé si me vas a ignorar Por decirte lo que siento Yo no voy a callarlo Si me permites contigo me quedo Tengo que aceptarlo Trato de no pensarte Pero ya no puedo Me enamoré Me enamoré